Ahí estamos todos re volados, está hablando con el de al lado, allá hay un montón parados. Nos vamos acomodando y decimos de nuevo, a ver chicos, feliz sábado. ¡Feliz sábado! Bueno, está re lindo este día, la verdad me encantó cuando me desperté ver un sol re lindo, así que ahora todos nos vamos a parar re felices y vamos a saludar a las personas que tenemos al lado y decirles un muy feliz sábado. ¡Gracias! Bueno, ahora que nos vamos acomodando, es re lindo ver como todos empiezan a sonreír, ir a saludar al que tiene al lado, algunos se mueven de una esquina a otra, así que es re lindo ver esto y con ese mismo espíritu de felicidad vamos a seguir cantando, pero primero Loca nos va a dirigir, una gracia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados a tu nombre Señor, gracias por este día más de vida que nos diste porque nos pudimos levantar todos bien, con alegría, con mucha pila, gracias por el hermoso sol que nos estás regalando este sábado y ahora te quiero pedir para que nos acompañes en este momento de alabanza y en todo el culto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Para empezar vamos a cantar el orito, ven Espíritu Santo. Amén. En el Espíritu Santo, a mi ven y en el lugar. En el Espíritu Santo, a mi ven y en el lugar. En el Espíritu Santo, a mi ven y en el lugar. En el Espíritu Santo, a mi ven y en el lugar. En el lugar, nos unimos hoy aquí en tu amor. Para cantar y hablar de ti, de tu inmenso amor y adonar. Señor, danos tu dirección, seguridad y verdad. Ven Señor, ven y en el lugar. Señor, contigo no temeré. Tú eres vida y amor. En el Espíritu Santo, a mi ven y en el lugar. En el Espíritu Santo, a mi ven y en el lugar. Bueno, el siguiente canto que vamos a cantar habla sobre alabarlo a Dios. Y alabarlo por un montón de razones. Porque Él es todo. Porque Él es el gran yo soy. Porque aunque nosotros no somos nada, todos somos gracias a Él también. Porque aunque todo pase, Él va a ser eterno. Por todas las razones, por cada una de las cosas que Dios nos da, por eso debemos alabarlo. Y con este pensamiento y meditando en lo que dice la letra, vamos a cantar tu Santo Nombre. Esa voz le asusté. Con el sonido de su voz, el universo se creó. Hoy en tu nombre, como era, me halló su voz. Y aunque en tu corazón, todo lo que hay, en mi confesaré. Cielo y te lo pasará. En tu sonido de su voz, el universo se creó. Todos los seres se creó. Para oír tu nombre, tu Santo Nombre. Todo ser confesado, el amado de tu nombre, tu Santo Nombre. Todo ser se postrada, al oír tu nombre, tu Santo Nombre. Todo ser confesado, el amado de tu nombre, tu Santo Nombre. Ahora continuemos alabando el nombre de Dios, recordando la promesa de su segunda venida, el himno 184, Nunca te rindas. Amén. 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 Nunca te rindas, Cristo ya viene, Jesús no pronto viene. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Teo en Santiago 5.13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Adoración, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, nos ponemos de pie. Amén. 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 Por todas las misericordias que derramaste sobre nosotros en esta semana. También queremos dejar en tus manos nuestras angustias, nuestras tristezas y preocupaciones. Acepta, Señor, esta adoración que vinimos a brindarte. Invocamos tu presencia en este lugar para que a través de tu palabra nos hables. Recibe esta oración. La hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana es una bendición de Dios poder estar acompañándonos aquí a ustedes. Y vamos a presentar la plataforma que los acompaña con la primera oración de rodillas de Mauro Rodríguez, alumno de sexto año B. El pastor que nos viene acompañando hace varios días aquí en nuestra semana de oración, el Marcelo Quiñones, Sofis Jiménez, que va a ser la última oración. Y quien les habla, Tomás Huar, un simple servidor. Bueno, hay varios anuncios, pero los hemos dividido en dos partes. Vamos a hacer un par de anuncios ahora y otros en medio de la escuela sabática y entre medio que termina el sermón y la escuela sabática. Recordar simplemente que hoy es el día del pastor. Así que los saludamos al pastor Marcelo. Feliz día, pastor. Al pastor Clayton y a Migue, que lo vi por ahí donde estaba Migue. Migue, Migue, Migue. Ah, allá está, Migue. Feliz día también para todos los pastores. Ahora, en gratitud de que hoy es el día del pastor, los chicos, si pueden preparar, tenemos un cortito videíto para presentar en referencia al día del pastor. El Señor, el Señor, me prendió. En los momentos más difíciles, vi en él un ejemplo. En la alegría, sonrió conmigo. La verdad, tendría mucho que decir de mi amigo, mi pastor. Más importante, es que él me acercó al Señor. Muchas gracias, pastor. Muchas bendiciones, entonces, pastor también. Bueno, ahora como parte también siguiente, importante de nuestro culto y de oración a Dios, una parte también muy bonita es la de dar a Dios un poco de todo lo que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? y vamos a tener la parte de los diezmos y las ofrendas y antes vamos a pasar el video de Probad y Ved. Probad y Ved. Historia de hoy. Evangelismo en la Huerta Mi nombre es Cristina López Balín y soy profesora de una de las escuelas públicas del municipio de San Pablo. Cris, conoces nuestro proyecto de la huerta, ¿no es cierto? Sí, lo conozco. Tengo un enorme problema y creo que solo tú puedes ayudar a la escuela en esta situación. La profesora que realiza este proyecto, en el cual la escuela ha invertido mucho porque trae muchos beneficios para los alumnos, pues bueno, ella no puede continuar con el proyecto porque tiene problemas de salud. Entonces pensé que tú podrías continuar con esta labor. Pero ¿por qué yo? Yo soy profesora de portuguesa, inglés. Pensé en ti porque siempre estás preocupada con la alimentación y salud de nuestros alumnos. Siempre estás buscando una alimentación saludable, buscando recetas. ¿Nunca pensaste en abordar este proyecto con nosotros? ¿Aceptarías? En aquel momento, elevé mis pensamientos a Dios y le pedí una respuesta. No entendía nada de huertos y estaba frente a un gran trabajo. Yo quería decir que no, pero sentía que Dios estaba conmigo, así que decidí aceptar el desafío. Lo primero que hice fue investigar sobre el tema en internet. También busqué información en la biblioteca de la escuela y pude ver que el tema era muy interesante. Cuando visité el lugar donde estaba la huerta, vi un escenario que me desanimó. El proyecto estaba prácticamente parado y sin ninguna productividad. Al revisar la tierra, vi que tenía pocas posibilidades de plantar. No cabía otra cosa sino arremangarse e incentivar a los alumnos a trabajar la tierra. Ellos estaban entusiasmados y se dividían en grupos de trabajo con sus herramientas para preparar los canteros e iniciar el proceso de sembrar las semillas. Como estábamos trabajando directamente con la naturaleza, las oportunidades para hablarles del amor de Dios fueron surgiendo poco a poco. Profesora, ¿dónde está la semilla de esta planta? No puedo verla. Bueno, antes de hablar de las semillas, quiero decirte que todo esto que hemos sembrado fue creado por Dios y nuestra huerta es una bendición de Dios. Durante el proceso de aprendizaje, pude hablar con los alumnos sobre la creación divina y las leyes que rigen la naturaleza. A la hora del almuerzo, siempre encontrábamos un momento para agradecer a Dios a través de una oración. Durante el proceso de preparación de la huerta, tuvimos un gran problema. Estamos en medio de la crisis pluvial más grande de San Pablo. La ciudad de San Pablo estaba sufriendo graves vías. El nivel de agua de los principales sistemas que abastecen al Gran San Pablo continúa cayendo. Para mantener el sistema en funcionamiento, necesitábamos mucha agua, pero por disposición de las autoridades, no podíamos abrir las cañillas para nuestro proyecto. Confiando en que Dios estaba al frente de todo, le supliqué para que sucediera un milagro y nuestra huerta no sufrirá la falta de agua. Lo que esperábamos sucedió. Una vez por semana, todas las semanas, llovía en nuestra región, lo suficiente para regar todos los canteros y dejar la tierra húmeda por siete días. Al pasar el tiempo, vi las promesas de Dios cumplirse en mi vida, en la vida de mis alumnos y en la vida de la escuela. Los alumnos se beneficiaban de una alimentación especial y la comunidad, agradecida, aplaudió los resultados del proyecto Huerta y Alimentación Saludable. A través de la huerta pude hablar del Evangelio dentro de un contexto educacional y algunos alumnos han ido a la iglesia conmigo. En mi vida personal, recibí muchas bendiciones en la salud, en lo familiar y en lo financiero. Mi labor en el trabajo comunitario me dejó más humana, más receptiva con los alumnos y más centrada en el aspecto espiritual. Hoy, puedo decir con todas las letras, llovió en mi huerta. Alabado sea el nombre de Dios, probad y ved. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por el día más de vida que nos diste y gracias, Señor, por que podamos estar aquí todos reunidos para poder alabar tu nombre y escuchar lo que tenés para decirnos. Ahora, Señor, queremos pedirte que en esta parte del culto, Señor, que no demos por una mera formalidad, Señor, sino que podamos dar con un corazón agradecido. Queremos pedirte, Señor, que el culto es a poder administrar para vos no solamente nuestro dinero, sino todos los aspectos de nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que nos da. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora, a continuación, vamos a seguir alabando a Dios a través de un canto. Vamos a invitar a los batuteros y vamos a cantar el canto que es muy conocido aquí en Iliabé, Apasionados por Jesús. Amén. Se pone muy bien. Amén. 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 Ahora viene una parte que a mí cuando era chiquito me gustaba mucho, que es la parte de la historia para los niños. ¡Suscríbete al canal! ¿Con sus amiguitos acá adelante o falta alguien más? Bueno, si viene y si no, no. ¿Ustedes cómo le pasaron hoy? Lo poquito que viene de sábado. ¿Cómo están? Pero no todos tienen una sonrisa. A ver, ¿cómo están? Ahora está un poquito mejor. ¿Ustedes tienen mascotas en sus casas? ¿Sí? ¿Quiénes tienen? A ver. Uy, casi todos. ¿Qué mascotas tienen? ¿Vos cuál tenés? ¿Una perrita? ¿Una perrita? ¿Una perrita también? ¿Vos, Rafa? ¿Qué animalitos hay en tu casa? ¿Pájaros? ¿Y perritos? Un montón, entonces, tenés en tu casa. ¿Una tortuga también? ¡Wow! Todos los animales tiene Rafita. Así que... Entre todos tenemos un montón de mascotas. Yo también tengo una mascota en mi casa. No acá, porque si la tengo en la pieza, se queda reencerrada. ¿Un perrito? Un montón de perros. A ver, ¿cuántos tienen perros? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Casi todos tenemos perros. Yo también. La mía se llama Becky. ¿Se animan a repetir el nombre? ¿Cómo se llama? Becky. Sí. No es con P, con B. Como si fuera Vicky, pero con una L. Cambiamos y le pusimos el nombre diferente. ¿Vos? Una gata y un perro, ¿y no se pelean? ¡Qué bueno! Ah, entonces, listo. Se mantienen separaditos. La mía se llama Becky. Y me ayudó para poder preparar una foto para que ustedes la puedan ver. Miren, ahí. ¿Se ve blanquita ahí, ven? Vamos con la siguiente. Miren, es blanquita y me encanta, porque la quiero un montón, un montón. Perdón, cuando la podían traer mis papás, era re chiquitita. ¿Ustedes vieron cuando sus perritos eran chiquititos? ¿Sí? Mi perrita iba por todos lados, se tropezaba. Me tuve que quedar a dormir abajo, porque en la cama, en un sillón, para que ella se quede ahí, porque si no nos iba a masticar todas las hojotas, seguro. Así que me quedé con ella ahí para que aprenda. Y después le fuimos enseñando un montón de cosas. Y a mí me hace muchas palabras. ¿Viste? Son muy chiquitos cuando son más chiquitos. Y le enseñamos a cuando ella quiere ir afuera, rasca la puerta, se dice con la patita y rasca la puerta, entonces ahí va afuera. Porque así va al baño adentro, después, ¿qué pasa si pisamos? Re feo. Entonces, entiende muchas palabras. Cuando vos decís vení, a veces viene. O otras veces no, la mayoría sí. Cuando vos decís tomá, viene corriendo, porque sabe que le vas a dar algo rico. Cuando vos le decís afuera, se va corriendo, porque quiere salir afuera del patio siempre. Cuando le decís adentro, a veces no quiere entrar. Pero cuando hace frío, también entra rápido. Y antes no era obediente ella. Entonces, siempre quería hacer cualquier cosa, un montón de cosas. Pero como es parte de nuestra familia, siempre la ponemos en las fotos también. Tenemos una foto por ahí. Siempre en la familia también está ella. A ver, por ahí capaz que la puede encontrar. Miren, en las dos está mi perrita. Una está acá y otra está ahí. Siempre está. Así que en mi familia no somos cinco, porque están mis dos papás, mis dos hermanos, yo. Porque también mi perrita también somos seis. Y una vez mi mamá la estaba paseando, tiene toda una corredita roja, iba por la calle. Sí, tiene una corredita. Roja es. Y se puso desobediente, no saben, y quería irse corriendo. Porque no sé si le agarró miedo al auto o qué. Y qué pasó, se salió de la corredita. Parece que le quedaba grande, ¿viste? Porque si lo apretabas mucho, capaz que le dolía. Y se salió, ¿saben qué pasó? Cruzó la calle y pasó un auto justo. No se murió, no se preocupen, porque yo todavía sigo teniendo a mi perrita. Pero se lastimó acá, acá en la cadera. Y después lloraba porque le dolía mucho. Y ahí se ven que le tenían miedo a los autos, un montón. No podía salir a la calle porque veía un auto y se asustaba y se iba corriendo adentro. Y a los truenos también le tiene miedo. Y cuando tienen fuegos artificiales o cuando hacen bombas de estrueno también. Y se pone a temblar así todo, timbla. Tiembla toda chiquitita, dice, viene corriendo donde estamos nosotros y nos pide upa. Se pone así como diciendo, por favor, álceme. Porque tiene un montón de miedo ahí. ¿Ven qué encontré en la Biblia? Un versículo que dice así. Dice, Dios ve los rincones más lejanos y todo lo que hay abajo del cielo. Y mientras él le daba la fuerza al viento y le decía al agua de los mares por dónde tenía que ir. Y decía cuándo iba a llover y cuán fuerte iban a ser las tormentas. Dice que él tenía todo planificado. Y eso nos pasa. A veces nosotros no sabemos cuándo van a venir las tormentas. Pero mi perrita siempre nos pide ayuda porque sabe que no la vamos a dejar afuera en la tormenta. Nunca la vamos a dejar afuera. Porque imagínense, se moja toda, se asusta un poco más y va a quedar hecho un desastre. Por eso nosotros cada vez que tenemos miedo, tenemos que pedirle a Dios y a nuestros papis que nos ayuden a los dos. ¿Ustedes tienen miedo a veces? Yo a veces tengo miedo. ¿A qué le tienen miedo? ¿A él se anima a compartir? ¿A qué le tenés miedo? ¿A las alturas, a la oscuridad? ¿A qué cosa más le tienen miedo? ¿A qué cosa? ¿Cuándo estás en los aviones te da miedo? ¿Sí? ¿Las arañas? ¡Uy! A ver, acá los más grandes. ¿Cuántos tienen miedo a las arañas, a la oscuridad o a las alturas? A ver, que levanten la mano. Mirá, un montón. Así que no se sientan solitos. Hay un montón de gente que le tiene miedo a esas cosas. Ahora no, mejor todavía, mejor. Y mi perrita siempre tiene miedo. ¿Sí? Por eso viene con nosotros. Siempre, siempre, siempre. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, siempre. Con Jesús y con nuestros papás. ¿Ustedes cuando van con sus papás siguen teniendo miedo? ¿Por más de que estén alto? ¿Un poquito menos? ¿Y cuando están en la oscuridad? ¿A las hormiguitas también? ¿Y si vas con papi, tenés miedo a las hormiguitas todavía? ¿No? ¡Qué bueno! A las arañas, un montón de cosas le tenemos miedo. ¿No? ¡Qué bueno! Así que, ahora quiero que me prometan algo. Así como Dios sabe dónde van a estar las tormentas, y así como nuestros papás saben cuidarnos de nuestros miedos, quiero que me prometan que siempre van a ir con sus papás para que los ayuden cuando tienen miedo. ¿Me lo van a prometer? No, nadie me está pensando en el caso. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos miedo? Orar y qué más. ¿Ir con quién? Con los papis. Muy bien. ¿Se van a acordar de mi perrita? ¿Por qué? ¿Le tenía miedo a qué cosa? ¿Se acuerda de mi perrita? A las tormentas y a los autos. Muy bien. Y siempre venía con nosotros. Y a los fuegos artificiales. Así que, ¿ustedes con quiénes van a ir? Con los papás. Muy bien. Les leo de vuelta como decía el versículo. Dice así, Dios ve los rincones más lejanos y todo lo que hay debajo del cielo. Mientras establecía la época de las lluvias y la dirección de las tormentas, Él nos dio mucho valor. Así que nos vamos a acordar de eso y ahora quiero que me acompañen en una oración. ¿Alguien se anima a orar para que podamos confiar en Jesús con los miedos? ¿O quieren que oré yo? ¿Oro yo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. ¿Juntamos las manitos? Sí. Querido Dios, gracias porque vos conocés las cosas que pusiste en la naturaleza, incluso hasta manejás las tormentas. Ayúdanos a no tener miedo nunca y que cuando tengamos miedo podamos confiar en nuestros papás que son como vos acá en la tierra para que nos puedan ayudar con todas esas cosas. Ayúdanos para que, como decía mi perrita, siempre venía con nosotros cuando teníamos miedo, nosotros hagamos lo mismo con vos y siempre cuando tengamos miedo podamos orar e ir con nuestros papás para que nos cuiden. Ayúdanos también a prestar atención en las cosas que va a decir el pastor porque seguramente alguna historia y cosas vamos a aprender aunque seamos más chiquititos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora a continuación, antes de la parte especial que va a tener el coro, vamos a invitar al CAPE para hacer voto bautismal de hoy a la tarde. Antes de cerrar esta parte que es el voto bautismal, yo quiero invitar al pastor que me acompañe y a las chicas de la CAPE que tienen un presente. Bueno, hoy es el día del pastor, así que es por otra cosa, ¿no? Agradecerte por la semana que compartiste con nosotros, de dejar tus actividades para estar acá. Marcelo, gracias. ¿Cuántos están agradecidos con Marcelo? ¿Puedo ver su mano? El sentimiento es unánime. Faltó un poco de pasión, ¿no? Faltar a un mano, ¿no? ¿Cuántos están agradecidos con Marcelo? ¿Puedo ver la mano? Y principalmente a Dios que ha permitido que esta semana se desarrolle. Pasen, chicas. Acá hay un presente que es para vos, el verde. Ese lo podés abrir. Y los otros dos no los podés abrir porque uno es para tu esposa y el otro es para la familia. Así que no. ¿Quieren ver lo que hay adentro o no? ¿Vos qué decís? También. También. Y entonces voy a invitar a nuestro director para hacer una oración por Marcelo y pedir que Dios, él está viajando ya esta tarde para que lo acompañe en su viaje y en el ministerio que él desarrolla allá en la Asociación del Ministerio Joven. Señor, gracias una vez más porque tenemos un día hermoso, precioso y porque tenemos esta oportunidad de tener este momento de culto especial. Y es un día especial porque es el día que se ha marcado como el Día del Pastor. Hemos tenido la visita del Pastor Marcelo toda esta semana. Gracias porque él ha compartido con nosotros las reflexiones. y también nos ha inspirado y nos ha motivado a rendir nuestras vidas en servicio a ti, Señor. Amén. Y quedan unas pocas horas en que él nos va a acompañar. Pero te pedimos, Señor, que tú lo sigas acompañando en su ministerio, a viajar para su casa, a su trabajo y a relacionarse con las iglesias y los jóvenes y su función. En este momento te pedimos, Señor, que tú puedas dirigir su vida para que siga siendo la inspiración para la juventud de la Iglesia y de la Asociación del Sur. Gracias a una vez más por esto. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Dios. Amén. Gracias, Dile. Gracias. Feliz Día del Pastor Marcelo. Feliz Día, compañero. Voy a invitar entonces a los chicos que se van a bautizar. Que puedan pasar acá adelante. En el orden, a la señorita Yamila Cura. Voy a invitar a Sol Quintana, Nazarena Agui, Delfina Musa Chiodi, Belén Baraco, Francisco López. Son los chicos que se van a bautizar hoy, por la tarde. Sin embargo, hay otro grupo de chicos que también decidió bautizarse ya. Pero no lo van a hacer este sábado, sino que lo van a hacer el sábado que viene, sábado 28. Y también el sábado 12 de noviembre. Así que voy a invitar a los chicos que tomaron esta decisión ya, para que puedan pasar adelante. Está Nico Bullich con nosotros. Está Lichi. Lisandro Areco. También que pueda pasar. El sábado que viene está bautizándose también la señorita Serena Jara y la señorita Rocío Cueva. Así que les vamos a pedir a ellas que puedan pasar también, si están presentes. Y también que se pueda adelantar Santiago y Camila Afonso. Y la señorita Micaela Condori. Este es el grupo de chicos que tomaron ya la decisión de bautizarse. Lo van a hacer el próximo sábado y el sábado 12 de noviembre. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar el voto bautismal. Yo les voy a hacer tres preguntitas. Y entonces ustedes van a responder levantando su mano derecha, si están de acuerdo, en lo que yo les voy a proponer o a leer. ¿Está bien? ¿Falta alguien? ¿Está? No está. Perfecto. Bueno chicos. Primera consigna. ¿Aceptan ustedes a Jesucristo como su señor y salvador personal y desean vivir en una relación salvadora con él? ¿Es su deseo? Perfecto. ¿Aceptan ustedes la enseñanza de la Biblia tal como se expresan en la declaración de creencias fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Y prometen delante del Señor y por la gracia de Dios vivir en armonía con dichas enseñanzas? ¿Y la última? ¿Ustedes ser bautizados en la fecha que corresponda como una expresión pública de su fe en Cristo para ser aceptados como miembros de la iglesia adventista del séptimo día y sostener esta iglesia y su misión como fieles mayordomos a través de su influencia personal, su testimonio, sus diezmos, sus ofrendas y una vida de servicio? Perfecto. Yo voy a hacer una oración con ustedes ahora pidiendo al Señor que les acompañe. Nos vamos a arrodillar acá junto con el Pastor Marcelo y entonces vamos a pedir a los chicos que se van a bautizar el sábado que viene y el sábado 12 que se puedan volver a sus asientos. Y me quedo únicamente con los chicos que se van a bautizar, esto es después de la oración, para que firmen el certificado que corresponde para el día de hoy. Pastor, ¿quieres tener la oración? Nos arrodillamos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias a nuestro Dios porque conforme a tu misericordia también estás aquí con nosotros. Y aquí tenemos la alegría y el gozo, la satisfacción de poder presentar delante de ti estos jóvenes, Señor, que están decidiendo entregar su vida completamente a ti. Estamos presentándote, Señor, parte del fruto del trabajo de muchos, la oración de esta institución, de familiares, de seres queridos. Tenemos el gozo y la alegría de presentártelos y rogando que los recibas para vida eterna y que también aceptes su compromiso, que será sellado pronto a través de su ceremonia bautismal. Acepta esta decisión de cada uno de ellos y ayúdanos a sumarnos para poder terminar de predicar este viaje a todos aquellos que has puesto a nuestro alrededor. Acepta esta consagración, acepta esta dedicación y la decisión de estos jóvenes, pues lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos entonces a todos, solo se quedan los chicos entonces que se van a bautizar hoy. Y saludamos a todos levantando nuestra mano en una señal de alegría. Pedido entonces a Francisco López que pueda pasar acá a firmar el certificado bautismal. Muchas gracias. Saludamos a Panchito. Se puede sentar. Gracias, Belén. Puedes sentarse también. Delfina. Puedes sentarte, Delfi. Gracias. Nazarena. Gracias, Naza. También puedes sentarte, Sol. Gracias también, Sol. Puedes sentarte. Y Yami. Gracias. Que el Señor les bendiga. Gracias a todos. Ahora sí vamos a invitar al coro de nuestro colegio que se vaya acercando. Y a modo de introducción voy a leer dos versículos que se encuentran en Eclesiastes 1, 9. Y el otro que está en el capítulo, casi terminando el libro, el capítulo 8, 17. Y dicen así. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo será. Nada nuevo hay bajo el sol. Y el versículo siguiente. Y el versículo siguiente. Entonces contemplé la obra de Dios y vi que el hombre no puede comprender la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que se trabaje por descuidarla, no la entenderá. Aunque el sabio diga que lo sabe, no por eso lo comprenderá. Gracias. 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 Nada nuevo hay bajo el sol. Como puede ser, todo sigue igual, como puede ser. La humanidad se esfuerza por crecer, día y noche busca progresar, pero al final encuentra frustración. No hay sentido, no hay vacío. Todo es vanidad. Amar a Dios con todo mi ser. Es la razón de no existir. Nada al mundo me dará que me dé satisfacción. Solo existe una razón. Amar a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios con todo mi ser. Amar a Dios. 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 Tu voz, ajúdame a entender, ajúdame a sentar, quiero seguir por fe, tu que apara a mí. Padre, abra mi corazón. Muy buenos días para todos. Feliz sábado. Me hubiese gustado ser profesor de Rol y Cairo. ¿Por qué contesta con tanto? Está sentado en el primer banco, mirando ahí, siempre atento, siempre contestando. Buen alumno. Claro, tiene una compañera buena al lado ahí, seguramente. Me hubiese gustado ser profesor aquí de música y poder verlos crecer y ver cómo van desarrollando esto. Uno lo va viendo a los profesores, a los preceptores, al personal de esta institución y ver cómo se ocupan de atenderlos a ustedes, los jóvenes. E imaginarme cuando ellos eran más jóvenes, cuando ellos eran alumnos del secundario. ¿Qué había en el corazón de ellos? ¿Cuáles eran sus proyecciones hacia el futuro? ¿Se habrán imaginado de estar en un lugar como este? ¿Se habrán pensado que Dios los va a hacer a servir en un lugar como este, con alumnos como ustedes? Entonces, qué Dios maravilloso que tenemos, que nos va formando y nos va proyectando en una vida que tal vez nosotros humanamente planificamos, pero sus planes son mejores que los nuestros. Y cuando Él nos guía, la verdad que disfrutamos de saber que Dios está a nuestro lado. Hay un par de regalos aquí que quiero entregar. Primero, una devolución de CA a GS. Para Gustavo Salguero. Gustavo, ¿dónde está? C A. ¿Qué tipo de capo es este, Gustavo? Camila te está devolviendo la atención. Dice que esto es para compartir conmigo. Hoy nos saludaron los pastores y agradecemos por considerarnos en este día tan especial que la Iglesia ha designado para reconocer el esfuerzo y la dedicación y la entrega que hacemos. Queremos invitar al Pastor Beto González, la hijita. Dice, yo quiero decirle a mi papá también feliz día. Por favor, Pastor González, venga hasta acá. Invitamos a la hija, ¿dónde anda Brenda? Me dijo que se lo entregue yo, pero no, para que está la hija. Acá está. Venga acá adelante, Pastor. Ahí está. ¿Podemos aplaudir? Perdón, Pastor Beto. Dios te bendiga, feliz día. Ella me dijo que vos dijeras algo. Si realmente ella es la mejor hija. Sí, sí, es la mejor. La única que tengo. Vinimos con Mariela de Capital a buscar mi oveja perdida. ¿Por qué? ¿Cómo es que le dicen a vos con ella? ¿Y cómo es que le dicen a ella? No escucho. ¿Y yo soy? El Pastor. La pregunta es si la oveja quiere volverse con el pastor. Está casado con el pastor. Bendiciones, Pastor Beto. De paso, ¿cuántos de acá? Porque algunos fui conociendo. Yo generalmente a todos les he preguntado el nombre. A pocos les suelo preguntar el apellido para no generar prejuicios y saber de quién es hijo. Porque a veces cuando uno sabe que es hijo de alguien, tiene algunas formas de encararlo. Pero acá hay varios hijos de pastores. ¿Cuántos son hijos o hijas de pastores? ¿Puedo ver las manos? ¿Vengan acá adelante? ¿Puede ser? Vengan acá adelante. Vengan, vengan acá adelante. Hoy es el día del pastor. Hoy quiero sacarme una foto con ustedes para saludar a su pastor, su primer pastor, que es su papá. Así que vamos a compartir una foto. Estos son los hijos del pastor. ¿Vale? Yo no soy hijo de pastor, pero me pongo acá porque soy el pastor de... Porque tuve hijos, por eso. ¿Estamos? Muy bien. ¿Está listo? Esperá un videíto, un videíto. Quiero hacer un videíto corto, así. Este es mi teléfono. Tenéme un ratito, después me lo devolvés. Solamente quiero que digan feliz día mi papá, feliz día mi pastor. ¿Puede ser? Y esto después lo vamos a compartir. Ahí está. ¿Está bien? Cuando yo le diga tres, hacemos. Feliz día, papá. Feliz día mi pastor. Fuerte aplauso para todos. Muchas gracias. Después, cuando lo vean en Facebook, pongan la mano por lo menos. Estamos llegando al final de esta semana de oración. Y no dejo de agradecer por el cariño que me brindaron, no dejo de agradecer por la buena onda también de ustedes, chicos, por la buena disposición, por las atenciones. Me han enseñado muchas cosas. Me han enseñado la convivencia de ustedes también acá en esta institución. Hoy tuve un gesto también de cariño, de compasión. Vino un joven, me dijo, pastor, para que no le hagan bullying, quiero que sepa que en el desayuno no se usa bandeja. Y yo estaba con mi bandeja así, el único que estaba así. Entonces, bueno, ya sé, algo para decirle a mi hijo cuando venga acá no hay que usar. No sé por qué no hay que usar bandeja. ¿Cómo voy a comer la pizza? La pizza era gigante, la cerveza era chiquitita. Pero no se usa bandeja por esas culturas que tienen por ahí. Pero bueno, gracias por la compasión que tuvieron conmigo y me avisaron de ese código que hay acá interno. Códigos que dicen, pastor, tiene que usar este tenedor, que es medio redondeadito así, porque es más duro. Ya para eso me había comido tres dientes el tenedor. Es lindo saber que hay grupos de amistades que siempre uno tiene amistades selectas, pero también algunos que están dispuestos a abrirse más, a compadecerse, como hablamos antes de ayer, con los nuevos, con aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Es lindo saber que como familia vayamos creciendo en esto. Vayamos dejando de lado el egoísmo y seamos cada vez más compasivos como lo fue Jesús. Qué lindo que es saber que Dios es amor. Y esto es el leitmotiv de mi predicación, de mi semana de oración. El lema no lo elegí yo, el lema es parte de lo que la división eligió para este año. El año pasado era Yo soy el mensaje. Este es más que pasión. El otro año, ya tenemos el lema para el otro año. ¿Saben cuál es? El año que viene lo van a saber. Terminen de vivir y disfrutar de este lema. El canto que se cantó en esta semana de oración es el que eligió la división sudamericana para que los jóvenes repitan todo el año que tenemos un Dios que nos ama con un amor que es más que pasión. Y este es el leitmotiv de esta semana de oración. Dios es amor. Dios no puede dejar de amarte porque Él es amor. Él no puede dejar de ser lo que es, por lo tanto, nunca va a dejar de amarte. Nunca va a dejar de tener misericordia por vos y por mí. Y esto es lo bueno de saber que Dios va a buscar todas las formas de distintas maneras para decirte que te ama y que no se imagina la eternidad sin vos. Y esta semana de oración trata de, en cada una de las etapas de enseñanza y de formación, de instrucción, de orientación, es decir que Dios no quiere vivir la eternidad sin vos. Y esto es bueno. Y estamos al final de la semana de oración. Y cuando estaba armando la temática que el capellán me pedía que pudiera hacer, que de paso es mi primera experiencia en un internado dando una semana de oración, tantos temas juntos, se me exprimía el cerebro y digo, ¿y ahora de qué hablo? ¿Y qué viene aquí? ¿Y qué más puedo hacer? A algunos chicos les fui preguntando qué quisieran que predique para que en otra semana de oración pueda incluir más temas que de pronto sean importantes para ustedes. Llega el final y a mí me agarra una nostalgia. Yo soy muy apasionado, soy muy sensible al cariño de las personas y me agarra una emoción linda, una nostalgia de decir qué bueno haber conocido este grupo de gente, qué pena que me tengo que ir y sentimientos encontrados porque entre querer quedarme a disfrutar con ustedes compite con el querer volver a casa y estar con mi esposa y mis hijos. Obviamente que va a ganar mi esposa y mis hijos, ¿no? pero también con un poco de ganas de irme con ustedes. Qué lindo que es saber que las cosas terminan, pero terminan con un recuerdo muy lindo, terminan con una enseñanza muy linda, terminan con un encuentro de amor. Dios es amor. Así empieza la hermana Juay en la serie del conflicto de los siglos en el libro Patriarcas y Profetas. Esa frase, Dios es amor. Y comienza a desarrollar que en el amor de Dios él tuvo en su mente compartirlo, expandirlo, generar cosas, crear, porque el amor crea, el amor no es egoísta, el amor no piensa para sí mismo, el amor está viendo cómo beneficiar a otros y Dios creó el universo y Dios creó este mundo y Dios te creó a vos porque él es amor, porque no puede dejar de crear, porque el amor no se va a quedar estancado, el amor va a buscar de qué otra manera seguir creciendo. Dios es amor. Y en este proceso de amor, cuando Dios creó, el amor da libertad también. De paso, me llamó la atención que en alguna de las entrevistas uno de los problemas que teníamos era cuestión de amor. Algunos pecados por ahí también, pero amor. Y algunos de los problemas de amor era que se va, que me quedo, que tal vez nos quedamos los dos pero no andamos bien, el amor tiene que dar lugar a la libertad, a la voluntad. Y más de uno recibió ese consejo de mi parte. Si no se da, no se da. Si se tiene que ir, se tiene que ir, así es la vida. Es parte del amor dejar que las cosas también fluyan. Y Dios dejó que las cosas fluyeran y anduviesen conforme a la libertad que él creó y generó. y conforme a la libertad también el ser humano se equivocó y pecó. No era parte del plan de Dios que el pecado entrara en la tierra. No era su objetivo, no lo deseaba, pero era parte de los riesgos de crear amor. Dios no quiere que ninguno de nosotros suframos, menos por amor, pero es parte de la vida sufrir por amor. Es parte. Si tenés que llorar, dijo alguien por ahí, llora. ¿Y qué vas a hacer? No vas a ser ni el primero ni el último que llore por amor. Dios no creó el pecado. El pecado es la separación del ser humano con Dios. Y cuando entró el pecado en la tierra, Dios no pudo dejar de amar porque no hay nada que nos separe del amor de Dios. Nada. No hay nada que te aleje tanto que Dios no pueda alcanzarte. No hay un pozo tan profundo que el brazo de Dios no pueda rescatarte. No hay lugar donde podamos alejarnos del amor de Dios. El pecado entró pero Dios quería ir hasta donde estaba su creación y diseñó un plan. Es más, antes de la creación ya había diseñado un plan de amor. Pensando en que qué pasaría, qué probabilidades habría si esto ocurriría. claro, las probabilidades eran pocas pero existía. En la infinidad de mundos creados, de seres humanos creados en distintos lugares de este vasto universo, este fue la única probabilidad, perdón, la única, el único lugar donde se dio la probabilidad del error. pero Dios en su amor en su previsión hizo provisión por si no entraba. Nada iba a impedir que su amor siguiera creciendo. Y diseñó un plan, un plan de salvación que tenía que ver con amor, que tenía que ver con entregar algo que valía la pena para rescatar algo que valía la pena. humanamente tal vez no entendemos bien todo esto, por más que tenemos mucha luz en las escrituras, mucha luz en los escritos de la hermana Juay, hay muchas cosas que todavía no terminamos de entender, pero como dije en una de las predicaciones, lo que yo te digo hoy tal vez no lo entiendes hoy, pero lo vas a entender mañana, pero es necesario que hoy obedezcas. Humanamente los patriarcas, los profetas, los líderes, los miembros del pueblo israel trataron de compartir esta esperanza de que este mundo de pecado no iba a durar para siempre, que el sufrimiento no iba a ser perpetuo, de que hay una esperanza de vida eterna, que hay una esperanza de felicidad eterna, que hay una esperanza de una juventud eterna. Los que estamos dejando ser jóvenes queremos abrazarnos más esa esperanza, ¿verdad?, juventud eterna. Los que no gozan de buena salud saben que van a vivir una vida eternamente sanos, eternamente vigorosos, sin limitaciones, sin discapacidades, sin traumas, sin enfermedades. Y el mundo trató de recibir este mensaje, pero no todos lo aceptaron, no todos lo recibieron y hubieron distintos mensajes, de distintos mensajeros que querían hacer entender que Dios es amor y que nos ama con un amor más grande que la pasión que puede sentir un ser humano. El apóstol San Pablo, al finalizar su ministerio, que él había empezado su ministerio con alegría y con gozo, creyendo de una manera, pero después el Señor lo cambió para decir lo que vos estás creyendo no es completamente correcto, tenés que entender que este a quien vos estás persiguiendo es el Redentor del mundo, es la expresión del amor de Dios y Pablo entendió, cambió su rumbo y siguió predicando. Una de las primeras epístolas que escribió el apóstol San Pablo es Primera de los Tesalonicenses. Esa es una de las primeras cartas que él escribió y cuando él escribe esa carta, casi al final de esa carta, trata de darle ánimo a las personas, a los cristianos, porque estos cristianos que creían en el mensaje de esperanza se empezaban a morir y se estaban muriendo y vivían y morían y Jesús no volvía y la redención no era una realidad inmediata. Entonces Pablo le escribe diciéndoles hermanos, no se desesperen, no vivan sin consuelo como algunos están viviendo por la muerte de otros. Tengamos presente que el mismo Jesús con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y dice algo llamativo Pablo, luego nosotros, los que vivamos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y después de todo su ministerio, en toda su carrera, en todos sus viajes, Pablo se encuentra escribiendo su última carta. ¿Me acompañan? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Este Pablo que iba a ver a los muertos resucitar, este Pablo que tenía la seguridad que él iba a ver a Jesús venir en gloria y majestad, le escribe una carta a su joven discípulo, a su joven ayudante y asistente, a su aprendiz, a quien él amaba mucho, a quien le estaba entregando y legando la antorcha del liderazgo, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día y no sólo a mí, sino también ven a todos, aquí a todos, los que aman su venida. Yo ya no tengo el vigor de mi juventud, le dice Pablo, yo no tengo mucha expectativa de vida, yo creí que lo iba a ver a Jesús, venir a los nuevos cielos, pero bueno, se ve que no me toca esto, pero seré de entre los que escucharán la voz del Señor para despertar de muerte a vida eterna. Yo ya he peleado la batalla, hice lo que tenía que hacer. Sintiendo la motivación del amor de Cristo, peleé la buena batalla. Fue el amor de Cristo el que me motivó para cumplir mi objetivo de salvación y servicio. También he acabado la carrera. Ya está, lo que tenía que haber hecho, eso hice. Llegué, me encargué de predicar el Evangelio a todo el mundo en mi generación. Si en mi generación el Señor no viene es un asunto del Señor, no es un problema mío, no tiene que preocuparme a mí si Jesús viene o no viene, mi preocupación tiene que ser que yo tengo que cumplir fielmente con la parte que me toca y mi parte, mi blanco, como ministerio joven, llevar el mensaje del advenimiento a todo el mundo. en mi generación. Él estaba acabando ya su generación, estaba acabando la carrera, pero algo importante de esto que en su batalla y en su carrera él guardó la fe. Guardé la fe. Sufrió seguramente, pasó angustias, tribulaciones, desengaños, traiciones, pero él guardó la fe. ese amor que va más allá de la pasión. No era un predicador apasionado, no era un loco que andaba por allí en forma apasionada diciendo lo que había que hacer, era un hombre que sentía amor por las almas y ese amor por las almas lo llevaba a vivir con una compasión en su vida que no le importaba lo que sufría, le importaba toda la esperanza que generaba en la gente que vivía en este mundo en tinieblas. Yo guardé la fe. Me mantuve fiel hasta el fin. Porque eso la promesa del Señor dice que el que venciere, el que fuera fiel hasta el final, ese recibirá la corona de vida eterna. Ese recibirá esta corona que el Señor le ha prometido a sus hijos. En el griego el término recibir la corona de vida eterna tiene una connotación distinta. Hay dos términos en griego para decir corona, uno es diadema y la otra es estéfano. La diadema o diadema en griego es la corona de metal que usaba en la realeza. El estéfano era la corona de laurel que se le daban a los ganadores de los Juegos Olímpicos o a los que participaban después en los Juegos romanos que ya eran más que nada un premio de laurel de una hoja que se marchitaba era económica era rápida agarraba una rama la giraba un par de veces la torcía se la ponía en la cabeza y ya está. Pero para los luchadores esa corona les garantizaba la vida porque en el coliseo romano en el contexto donde Pablo está escribiendo los que participaban en el estadio participaban para ganar y el que perdía moría. Lo mataban. Ya está porque la diversión era que muriera la gente no que viviera. Así que al que ganaba le daban como corona la vida. Este es el sentido de Apocalipsis 2.10. Yo te daré no es la corona de vida solamente sino te daré como corona como premio la vida. Yo he acabado la carrera dice el apóstol Pablo he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia pero no es mi justicia porque yo soy pecador porque yo tengo pensamientos impuros porque tengo envidia porque tengo celos porque digo malas palabras porque tengo malos pensamientos porque hago malas acciones no es mi justicia es la justicia de Jesús que yo la tomo como propia que yo le digo al Señor no me mires a mí mirá Jesús yo me pongo detrás de Jesús yo acepto y a través del bautismo acepto la muerte de Jesús en forma sustitutoria por la mía. Pablo está diciendo esta es la corona de justicia que me dará el Señor Juez justo en aquel día ¿cuál día? ¿en aquel día? ¿cuál día Pablo? en el día de la venida de Jesús por eso yo soy adventista no porque quiero vivir una vida moralmente correcta no porque quiero tener un matrimonio bueno no porque quiero tener una vocación y un estudio porque quiero estar entre la presencia del Señor y poder recibir como corona la vida eterna tal vez en esta vida no tengamos grandes logros tal vez en esta vida no recibamos muchos premios o que nos destaquemos en los estudios o que nos destaquemos en el trabajo pero no hay mejor premio que escuchar de la lista del Señor mi nombre y que me diga bien buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré esta coronación que el Señor va a hacer aquellos que están esperando aquel día somos adventistas no porque tenemos una institución sino porque aguardamos el advenimiento de Jesús nos preparamos para el advenimiento de Jesús y estamos preparando a través de la predicación a un mundo para que se encuentre con Jesús y no solamente a mí dice Pablo esta corona de justicia este momento espectacular no va a ser solamente a mí sino también a todos los que aman su venida vos podés saber de la venida de Jesús pero no necesariamente amás la venida de Jesús podés tener el nombre adventista pero no necesariamente amás el advenimiento podés tener pasión por la iglesia pero Dios quiere algo más que una pasión y esto es lo lindo de poder saber que el Señor nos ama de tal manera que Él quiere que vivamos nuestra vida pensando en aquel día yo trato de desafiarlo sin más de uno de ustedes en las charlas que tuvimos en los consejos personales que pude darles con mis limitaciones decirles cómo te ves de acá cinco años cómo ves proyectada tu vida de acá diez años dónde estarías pero más allá de eso yo te pregunto si vos te estás viendo en aquel día si vos imaginás tu vida preparada en aquel día cómo será si estás amando la venida del Señor si estás sintiendo en tu sangre esto de ser adventista amar la venida me hace adventista estar registrado en una lista me hace miembro de una iglesia adventista pero no necesariamente me hace adventista a los que ya están en la lista de miembros comprometernos una vez más y confirmar nuestro amor en aquel día de la venida a los que no están en la lista de miembros animarlos a que quieran hacer ese compromiso amando la venida y después serán miembros también bautizarse es decirle al Señor yo acepto la muerte de Jesús en mi lugar para que cuando venga este juez justo no me castigue a mí porque yo me merezco el castigo no me castigue a mí sino que tome ya el castigo que le dio a Jesús en el monte Calvario ayer estuve repasando una lectura de uno de los últimos capítulos del conflicto de los siglos en un momento me fui a la biblioteca a leer no sé quién de ustedes tenía que ir y no fue a la entrevista así que yo agarré y me fui a la biblioteca le dije a los chicos si alguien viene estoy en la biblioteca y busqué el conflicto de los siglos y comencé a repasar uno de los últimos capítulos que habla acerca de este encuentro con Jesús no sé por qué me agarró una nostalgia y como le dije yo cuando leo me imagino todo para poder vivirlo más y le dije señor voy a compartir con los chicos esta escena que es linda para mí que es lo que me genera todavía más amar aquel día cuando Jesús venga y pueda nombrar a cada uno de nosotros en aquel momento ninguno de nosotros estaremos sintiéndonos dignos de recibir ese beneficio esa bendición esa coronación porque somos todos pecadores estaremos en el último momento de la angustia de este mundo conocido como la angustia de Jacob donde nos cuestionaremos acerca de lo que hicimos lo que pensamos lo que dijimos pero así todos el señor en su misericordia viene y nos busca y nos llama y vienen los ángeles a nuestro encuentro a nosotros y a los que estaban durmiendo a los que durmieron con la esperanza de aquel día a los que pelearon la batalla a los que terminaron la carrera a los que guardaron la fe serán levantados y llevados juntamente con todos los que estemos vivos en aquel día para recibir al señor en el aire y así estaremos para siempre con él y en ese momento de estar siendo recibidos por los ángeles llevados con Jesús a la tierra prometida que fue prepararnos una mansión para cada uno de nosotros y ese día especial donde iremos viendo las cosas que imaginamos pero que en realidad no alcanzó nuestra imaginación a contemplar ver todo esto y decir señor esto es lo que nosotros amamos pero no sabíamos que era tan así un gran coro de ángeles dándonos la bienvenida seres de mundos no caídos también recibiéndonos no como los héroes sino como los rescatados como el trofeo de guerra del señor adorando a Dios porque digno es el cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros mirando esa escena donde nosotros somos llevados a las puertas de la ciudad celestial donde el señor Jesús en ese momento se presenta en una formación cuadrada de ángeles y Jesús en el medio sobresaliendo en estatura de esa gran multitud y apareciendo Jesús hombre y Dios a la vez pero con sus marcas del pecado de este mundo entregando a cada uno de nosotros nuestra corona él te va a coronar él va a poner la corona de vida en tu cabeza él te va a decir porque fuiste fiel yo sé lo que luchaste yo sé lo que te costó yo sé cuántas veces te arrepentiste pero gracias por creer en mi amor Jesús entregando esa corona con tu nombre nuevo con el nombre que es nuevo para nosotros pero ese nombre siempre estuvo en el corazón de Dios que lindo que es saber que Dios tiene ya tu corona y tiene la mía que lindo y él está esperando solamente aquel día con su corona que tiene tu nombre ponerla sobre tu cabeza Dios es amor Dios nos da esa opción de saber el final antes que termine y él quiere poner esa corona en tu cabeza pero tal vez él sabe que algo nos pasa algo nos falta algo no entregamos algo no entendemos por eso él quiere seguirnos mostrando su amor yo en ese momento voy a poner esta corona que yo le escribí para vos con tu nombre que para vos es nuevo pero yo todos los días lo repetía yo todos los días te llamaba yo todos los días intercedía para que vos puedas estar en este lugar y coloca la corona dice la sierva del señor con su diestra en cada uno de nosotros y con y con una marca todavía acerca de que la santidad de Jehová declarándote haciéndote santo pero también haciéndote santo porque ya te declaró justo por la justicia del señor pero ahora la santidad va a ser perfecta ya no va a haber más tentaciones ya no va a haber malos deseos malos no va a haber más pensamientos no va a haber malas intenciones esto corruptible fue vestido de incorrupción estos malos pensamientos fueron borrados esta es la imagen que Isaías dice al pueblo de Dios perdón que Dios le dice a través de Isaías a su pueblo en Isaías 1.18 venid a mí y estemos a cuenta estemos a cuenta chicos si tus pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana y aquí hay un mensaje de justificación y de salvación en esto Jesús le dijo si tus pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos ¿saben cuál es la diferencia entre la nieve y la lana? yo viví en Tierra del Fuego viví en Bariloche y pude ver el paisaje emblanquecido por la nieve que caía del cielo y embellecido no hay cosa más linda que ver un paisaje nevado donde todo queda puro donde todo queda limpio donde todo queda lindo y esa es la imagen que hoy el Señor ve de nosotros al ser justificados Él pone este manto de justicia sobre nosotros este manto de nieve sobre nosotros pero cuando la primavera se empieza a soñar la nieve se derrite y ahí nos damos cuenta de toda la basura que había en el patio todas las desprolijidades de las casas todos los errores del camino porque la nieve tapaba lo feo Jesús dice yo te tapo yo te tapo pero la mugre sigue estando abajo Dios cuando te ve no te ve a vos me ve a mí porque yo soy ese manto de justicia soy esa nieve que te cubre ahora la diferencia entre esta nieve que cubre y la lana es que la lana sale del interior Dios te va a perdonar pecados pero quiere que también de nosotros surjan ríos de agua viva que de nosotros surjan actos de santidad que dejemos de pedir perdón siempre por el mismo pecado y comencemos a tener actos buenos pero no porque no quiere perdonarnos sino porque quiere que aprendamos a vivir en santidad y es esta lucha entre el Señor te pido perdón por los pecados pero te pido que me ayudes a tener una vida santa pura Dios no tiene problemas en perdonar pecados pero Dios quiere que aprendamos a vivir una vida de la cual de nosotros surjan estos frutos del Espíritu de nosotros surja esta blanca lana ya en el cielo no habrá más necesidad de arrepentimiento ya no habrá más tristeza por el pecado y el Señor al colocar esa corona que la tiene escrita con tu nombre será para vida eterna en medio de esa escena en medio de esa coronación que no sé cómo es el orden de prioridades pero se ve que la parte más linda la dejó para el final y esto me emociona no sé por qué me emociona la idea la imagen la escena de ver que entre toda la multitud que ya está siendo transformada en un abrir y cerrar de ojos ya dejaron de tener los defectos del pecado ya dejaron de tener las consecuencias del pecado en su carne y en su mente ya todos son transformados y elevados a la estatura que el Señor quería para nosotros pero en medio de toda esta multitud hay una cabeza que se destaca y el Señor mira hacia esa multitud y hacia esa cabeza que sobresale del montón y se acerca caminando hacia ese hombre más alto que el común de los hombres y ese era Adán y Jesús mira a Adán su criatura él fue el único hombre que Dios creó con sus manos él lo formó célula por célula tejido por tejido cada órgano cada parte de su cuerpo él lo creó y él va al encuentro para decirle Adán vengo a darte la vida eterna porque yo ocupé tu lugar yo vencí la batalla que vos no pudiste vencer no hay rencores no hay castigos este es el momento de reconciliación dice la sierva del Señor que Adán cuando ve a Jesús extender sus manos cuando ve las marcas de la cruz en sus manos ve su sien herida por las espinas que serán por la eternidad una marca que llevará a Jesús demostración del amor al mundo Adán se arrojó a los pies de Jesús no se sentía digno pero él decía digno digno es el cordero que fue inmolado por nosotros y Jesús lo levanta y le dice a Adán ya está ya terminó ya pasó acá está tu corona con tu nombre Adán no dejaba de preocuparse por toda esa vida que vivió y cada vez que Adán veía que una hoja se caía o que una flor un pétalo o una flor caía por consecuencia de este mundo de pecado cada vez que él veía la maldad entre una persona y la otra cada vez que él veía como el ecosistema se iba equilibrando cada vez que él veía una cosa mala en el mundo él decía esto fue por mi culpa pero él creía en aquel día que Dios le prometió cada vez que Adán veía que un cordero era sacrificado para pedir perdón por otros qué culpa tiene ese cordero si la culpa es mía el pecado es mío yo soy el malo yo soy el mentiroso Adán tuvo que escuchar durante casi los mil años que vivió como las demás las demás personas lo acusaban a él de las cosas malas que ocurría y tener que soportar todo ese tiempo hasta que Jesús cumpliera su promesa Adán recibe de las manos de Jesús esa corona de vida eterna ahí estaba el creador y su primera creación ahí estaba el acto de amor de la creación y de la redención los dos Adanes como dice el apóstol Pablo en Romanos Dios es amor él no se imagina el mundo la vida eterna sin voz en Adán en ese encuentro que tuvo abrazó a toda la humanidad Dios perdonando los pecados de alguien que hizo que su único hijo muriera por eso el versículo más apasionado de la Biblia es Juan 3.16 porque de tal manera Dios te amó que dio a su hijo único para que muera en tu lugar para que vos no vivas sin esperanza sino que tengas la seguridad de la vida eterna eso es amor Dios es amor y no quiere dejar de decirte que vivas amando la segunda venida de Cristo que vivas aguantando aquel momento que no solamente es el presente sino aquel futuro glorioso aquella esperanza que abrazamos como cristianos y que abrazaban los patriarcas y los profetas del pueblo israel sigue relatando la sierva del Señor hubo un cántico cual nunca hubo en el universo las bóvedas del cielo repercutían la armonía del canto y de los instrumentos que el Señor había provisto para disfrutar de ese momento alegría y gozo en la salvación eso es lo que me imagino eso es lo que espero eso es lo que deseo eso es lo que quiero que vivamos con una pasión no por humana solamente no por las cosas pasajeras sino con algo más que una pasión que se llama amor Dios quiere que vivamos de esa manera pero hay una cosa que falta chicos hermanos miembros de este personal somos pocos somos pocos vayamos a distintas ciudades somos pocos tanto amor tanto sacrificio tanta entrega tan alto costó el precio de la salvación que hay muchos que no lo valoran y hay muchos que no estamos trabajando todo lo que podemos trabajar para compartir este mensaje y esta esperanza somos pocos la división acuñó una frase que dice que tu talento sea tu ministerio que veas que talento te dio el señor y a través de ese talento lleva adelante tu ministerio que tu ministerio es llevar el mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación muchos de ustedes ya tienen más o menos definida la carrera la vocación que quieren hacer otros tal vez no pero Dios quiere empezar a ayudarte a guiarte para que definas tu talento tu vocación para que eso sea tu ministerio para que podamos contarle al mundo el amor de Dios nos hacen falta pastores porque la tarea cada vez es mucha y los obreros pocos nos hacen falta cada vez más pastores que tengan esta pasión por el evangelismo y este amor por las almas hay alguno de ustedes que ya decidió estudiar teología quisiera orar por los chicos que estudiar teología puedo invitarlos a que vengan acá aquellos que han aceptado la invitación de Dios para servir como pastores pueden venir yo los estoy invitando en el nombre del Señor Jesús nos hacen falta pastores que estén con las ovejas que estén con las necesidades del pueblo que estén predicando y orando que estén enseñando instruyendo exhortando que estén diciéndole a las personas que el tiempo es corto que nos queda poco tiempo que el amor de Dios es tan grande que no podemos desperdiciarlo ni mezquinarlo que lindo equipo de pastores que alegría poder tener este privilegio de llamar a compañeros al ministerio que lindo ¿habrá alguno más? no hace falta ser santo para ser pastor hace falta darse cuenta que la única forma de poder trabajar tiempo completo para el Señor las 24 horas es a través de este ministerio pero no hace falta ser pastor para ser un líder de la iglesia no es necesario ser pastor para ser un buen cristiano y espiritual no hace falta no es necesario pero Dios necesita de pastores ¿habrá alguien más? ¿qué quiere decirle al Señor? siento en este momento el deseo de prepararme después veremos después veremos cómo me vas preparando si realmente querés que en la obra del ministerio pastoral o en otra obra pero ahora yo quiero responder esta invitación ¿habrá alguno más? ¿qué quiere hacer pastor? ¿qué quiere decirle al Señor? M aquí envíame a mí que lindo chicos tener estos compañeros que ustedes lo conocen a todos conocen sus defectos y sus virtudes no son santos pero quieren servir al Señor en este ministerio felicitaciones jóvenes qué lindo equipo de pastores que vamos a tener ¿habrá alguien más? nos hacen falta maestros tenemos muchas instituciones educativas y faltan maestros y profesores comprometidos en la educación que amen a los alumnos que quieran enseñarle algo más que la ciencia que han adquirido necesitamos maestros que quieran decirle a los alumnos que Dios los ama necesitamos maestros que esos maestros se convertirán también en directores en secretarios en vice directores en administradores de nuestras instituciones pero necesitamos maestros o profesores ¿habrá aquí algunos que quieren trabajar en el área educativa? quiero invitarlos también a que vengan quiero invitarlos acá tenemos un buen maestro una buena maestra qué lindo ver a estos jóvenes es decir señor estaré detrás de un escritorio estaré al frente de un pizarrón estaré al lado de un banco pero el señor va a poner jovencitos niños en las manos de ustedes para que vean ustedes un maestro como Jesús para que vean ustedes alguien que va a enseñarles algo más que una ciencia a veces los maestros hacen macana también ¿alguien más quiere estar en la educativa? el escenario aguanta al tire ¿no? aguanta un par de chicos más qué lindo tener estos profes estos maestros a ustedes chicas le van a decir vieja la vieja de lengua la de matemática la de inglés no sé por qué pero el maestro estará dispuesto a recibir ese apoyo porque ama a los alumnos habrá otro más que quiera trabajar en el área de educación necesitamos generar más líderes que vivan el amor de Dios y quieran compartirlo a sus alumnos tenemos instituciones médicas también hay gente que quiere trabajar en el área de la salud pero no queremos doctores que curen un empacho un hígado un riñón no queremos gente que sane una herida queremos que estas personas que trabajarán en el área de la salud puedan hacerlo con la intención de decirle esta herida será restaurada por la eternidad en aquel día maravilloso del encuentro con Jesús habrá quienes de ustedes quieran comprometerse no es que vayan a trabajar o a estudiar es que tu vocación tu talento sea tu ministerio habrá aquí alguno que quiera estudiar y prepararse en el área de la salud para ayudarnos ser enfermeros médicos de la salud física y tal vez la salud espiritual también la salud mental algún psicólogo psicopedagogo que quieran decirle a sus pacientes Dios los ama que les digan a sus pacientes yo conocí el perdón de Dios y esto me libró de esta enfermedad y de esta angustia que bueno es tener la seguridad que me voy a atender con ustedes traten de no cobrarme cuando vaya a atenderme sean compasivos conmigo acuérdense de esta semana oración mándenme una pieza linda háganme un tratamiento especial ninguno va a ser cirujano plástico me hace falta una estiradita hay muchas vocaciones más que no necesariamente se basan en lo que en nuestras instituciones podemos brindar necesitamos gente que nos administre las instituciones en el área contable como secretarios como contadores como analistas necesitamos gente que nos manejen en los números y en las administraciones que nos tienen que ayudar a ser prolijo en la obra de ganar almas no necesitamos gente que sepa cuánto es 2 más 2 o que cuide un billete necesitamos que gente ame a las personas y que haga que a través de nuestras instituciones y de todos los planes económicos que podemos brindar la gente se beneficie con el servicio que brindamos como iglesia quienes van a estudiar en esto y que quieran entregarse si señor yo quiero ser un buen cajero una buena secretaria manejar las computadoras de la institución generar programas administrar o gerenciar alguna de nuestras instituciones o no necesariamente nuestras instituciones puede ser tu negocio puede ser el trabajo de tu familia puede ser la empresa de otro pero que puedan ver en tu trabajo en tu talento tu ministerio habrá aquí algún profesional que quiere consagrar su talento y su ministerio y ser una persona que se dedique al ministerio de salvar almas con su vocación adelante señorita acá pasan otros más acá pasan nuestros representantes matemáticas no es que acá van a estar los que van a estudiar aquí están los que quieren servir con su vocación con su estudio con su profesión cada vez que hagan un contacto con una persona que esa persona pueda saber que ustedes recibieron el amor de Dios que ustedes aman a Dios y que ustedes quieren compartir ese amor de Dios hay otras profesiones que también nos hacen falta podríamos pasarnos todo el día nombrándolas a todas hay partes técnicas hay partes de mantenimiento hay partes que tienen que ver con la fotografía la filmación el audio cosas que tienen que ver con el arte la decoración cosas que tienen que ver con trabajar de otra manera no necesariamente lo que nuestra institución ofrezca pero si vos querés hacer de tu vocación tu ministerio también te invito a que vengas acá adelante y que digas Señor esto es lo que voy a hacer no necesariamente estudiar en nuestra universidad no necesariamente trabajar en nuestras instituciones sino con lo que vos tenés que Dios te dio que puedas entregarlo al servicio del Señor ¿alguien quiere venir y consagrar su ministerio consagrar su vocación su talento? ¿sabes? por el Señor para liderar su iglesia para decir que aman a Dios y que quieren demostrar su amor ¿cuánta gente van a salvar ustedes chicos? ¿cuánta gente van a ayudar? ¿cuántos compañeros de trabajo van a sostener? ¿cuántas oraciones van a hacer? para que nuestras instituciones sean cada vez mejores para que este mundo conozca cada vez más a este Dios de amor ¿quién más se siente invitado a ser parte de este ejército del Señor? para pelear la buena batalla para correr la carrera y para guardar la fe ¿alguien más quiere dedicar su vocación su ministerio al Señor? mi invitación ahora es al personal de esta institución yo sé que ustedes están comprometidos pero quiero desafiarlos a dar un paso más todavía a dar una milla más de las que están haciendo hay muchos jóvenes que ustedes ven acá que necesitan saber más del amor de Dios a través del amor de ustedes necesitamos que los talentos los dones y el ministerio que Dios le confió pueda ser consagrado a estos chicos y a los que vendrán y a los que estarán en otros lugares donde ustedes servirán porque son llevados de uno a otro ¿quieren venir acá? ¿quieren consagrar su ministerio? yo los invito para que vengan la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres como ustedes pero hombres y mujeres que no se compran ni se venden hombres y mujeres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de su alma hombres y mujeres que no tengan que darle al pecado el nombre que le corresponde hombres y mujeres que sean tan leal al deber como la brújula al polo hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos esto es lo que el mundo necesita esto es lo que como institución estamos dispuestos a ofrecer somos pocos somos pocos pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece somos pocos pero ustedes pueden hacer mucho en sus lugares a donde sirvan a donde están sirviendo ahora a donde pueden servir la historia la historia de este plan de redención llegando a su fin y a su coronación donde todos alaban al cordero que fue inmolado por nosotros donde todos le dicen digno eres de nuestra alabanza porque nosotros y por nosotros estás aquí hay una el último párrafo del conflicto de los siglos es completamente emotivo y bien directo dice allí la sierva del señor el gran conflicto ha terminado ya está terminó chicos aquel día el señor nos va a decir el gran conflicto ha terminado ya no hay que pelear ya no habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron el gran conflicto ha terminado ya no hay más pecado ni pecadores que lindo saber eso que ya no habrá más pecado ni pecado que lindo es saber que también en todo el universo en toda la creación hay una sola pulsación una misma pulsación de armonía y de gozo ahora hay paz ahora hay serenidad ahora hay calma el gran conflicto ha terminado ya no hay más pecado ni pecadores todo el universo está purificado la misma pulsación de armonía y gozo late en toda la extensión del espacio infinito de aquel que todo lo creó vida luz y contentamiento desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto toda la creación de Dios toda la creación de Dios manifiesta en un júbilo perfecto en una armonía perfecta que Dios es amor Dios es amor así termina así termina la historia así termina el conflicto de los siglos así termina la revelación de Dios así termina esta historia diciendo Dios es amor empezó la historia de la creación porque Dios es amor y esto termina con Dios es amor pero el amor no termina el amor es eterno y pasaremos por las edades sin fin estudiando distintas cosas pero sobre todo la gracia y la misericordia de Dios si hay algo que quiero hacer en esta mañana es terminar de decirle al Señor gracias por darnos algo más que una pasión gracias 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 porque me permite servirte a pesar de mis limitaciones mis faltas y mis pecados gracias porque me amas gracias porque tenés una corona escrita con mi nombre y me la vas a poner en aquel gran día tan esperado por mí y por todos nosotros ¿podemos orar? vamos a orar Señor gracias porque una vez más a través de tu palabra nos hace saber cuánto nos amas gracias Señor porque en tu amor no te imaginas vivir la eternidad sin nosotros y estás haciendo todo lo posible para que podamos recibir esa corona de vida que tú escribiste con nuestro nombre nuestro único y exclusivo nombre para darnos gloria eterna gracias gracias porque a pesar de nuestras faltas nuestros errores y equivocaciones tú nos invitas a formar parte de tu pueblo no solamente para gozar de las bendiciones que tú derramas a tus hijos sino también para compartirnos la responsabilidad de la salvación de este mundo capacítanos Señor ungenos con el Espíritu Santo que el amor de Cristo nos motive a cumplir fielmente con la parte que nos toca y ayudanos Señor sobre todo a amar tu venida a vivir pensando en aquel gran día para que todo esto termine para que ya podamos escuchar de tus labios que ya todo esto se acabó que empiece una vida eternamente feliz para todos aquellos que creímos en tu palabra y creímos en el sacrificio expiatorio acepta la entrega y la dedicación acepta esta consagración ungenos Señor con tu Espíritu Santo para que podamos ser y permanecer rogamos tu favor y lo hacemos en el nombre de Jesús Amén Padre Muchas gracias a todos podemos tomar asiento gracias